Buenas gente, hoy volvemos a Payday 2 en cooperativo con Sergio y con Anshu Hola Hola Hoy vamos a jugar la misión de Vayne Transporte Tren Militar en la máxima dificultad en sigilo Voy a llevarme el talento de ladrón No sé por qué llevo un chalé con tibalas Me lo quito ahora Vamos en sigilo Y nos vamos a llevar Inhibidores Todo el mundo Y yo aparte me voy a llevar como secundario Perdón, la bolsa de cadáveres Bueno, la caja de bolsas de cadáveres A ver si está todo en orden Ahora sí Talento ladrón, como he dicho Es de un DLC Vamos al tema Vamos a ver En recursos Vamos a pillar, por ejemplo, la caja de bolsas para cadáveres Y esto, pero ya es más bien para un logro Como veis vamos a llevar 6 inhibidores mejorados al máximo Que vamos a utilizar para abrir las compuertas del tren blindado Aquí tenéis nuestros equipos Todo lo que llevamos, básicamente Vamos al tema Para que no quepan dudas Os dejo la build De sigilo que voy a utilizar Es la que suelo utilizar siempre Es una muy genérica Empezamos en mente maestra Controlador Amistad forzada Y dominador Ambas La habilidad básica Hay básica y as Se puede mejorar cada una de estas dos veces Entonces En controlador Amistad forzada y dominador Básicas En la rama de matón Nada En la rama de técnico Ingeniero La tercera ley Básica Paquete de duración Básica Y todólogo Básica y as Abridor Experto en herramientas Básica y as Sierra lanza taladros Básica y as Golpe de arranque Básica y as Y más explosivos Básica y as Rama de fantasma En shinobi Todas Básica y as En evasor Velocista y corredor Básica En ambas En asesino silencioso Segundas oportunidades Básica El profesional Básica Y bajas profesionales Básica y as Y en la rama de fugitivo De pistolero Equilibrio Básica Loco de las pistolas Básica y as Y talento a una mano Básica y as Lo primero que hacemos es saltarnos esto Y lo ideal es que nos toque En la parte de arriba No sé dónde Nos ha tocado Nos ha tocado abajo Bueno a ver A ver si no hay guardias A ver si nos la podemos jugar y subir Sin que nos vean los guardias Lo ideal es aparecer arriba Un loco Cuidado con ese Que se las trae Vale Camino despejado Sergio O casi Hay un civil Sigue 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 Que mal sitio Que mal sitio Muy bien Tenemos la El nivel de detección bajo Con lo cual Vale Que alguien se encargue de este capullo Ahí está Recoge ese Muy bien Ahí está Vamos a despejar esta parte Os voy a ir explicando Vale Hemos probado ya Completarnos la misión Y lo ideal es Despejar esta parte De aquí de arriba De guardias y de civiles De hecho allí Aún hay otro guardia De acuerdo Vamos a dejar aquí A este Si lo matamos aquí Creo incluso que no No lo van a ver Yo diría Vamos Aquí tenemos la típica conversación En la que un japonés Contesta a un inglés Pero este lo entiende Perfectamente Vale Aquí no deberían de verlo A ver Básicamente Y por lo que he entendido Hago esta aclaración Si hay Si todo el cadáver Está afuera Y hay un guardia por ahí Y ve las piernas O incluso el torso Si no ve la cabeza No se entera Eso dicen Eso es lo que dicen Si la cabeza está oculta El cuerpo no se ve Tienen Epa Tienen como de avestruz No A ver Ninguno de los civiles Tenía una tarjeta Por casualidad Solo hemos matado Uno Bueno Pues nada Tenemos inhibidores A ver Sergio Mete inhibidor en este Y en el siguiente Como veis Podemos utilizar taladro O podemos utilizar inhibidores Un paquete Ahí está Los paquetes No son importantes Los podéis coger o no Vamos a ver Que hay aquí Tiene que haber Tres cámaras Esta es una de munición Vamos a abrir Primero la torreta Bueno Que narices En realidad No nos importa Pero Vale Ancho los dos siguientes De hecho Vamos a ahorrar tiempo Vamos a tener que abrir todas Así que Eh cuidado Civil Bueno Y tarjeta Perfecto Este civil tenía una tarjeta Que nos vamos a ahorrar Un inhibidor De hecho va a ser El otro inhibidor Que iba a colocar Ancho Lo voy a colocar Voy a colocar yo la tarjeta Muy bien Entonces Ahora viene lo Lo difícil Me la voy a jugar yo Voy a ser yo el que se mueva Por ahí Porque Bueno Las partidas estas Ya he dicho Más de una vez Que tienen Un severo retardo Pero el host El que organiza la partida Le va bien Le va perfecto Con lo cual El host es el que Se debe arriesgar más Vale ¿Qué vamos a hacer? Tengo que ir Hacia el otro lado Del tren Os explico Ahora mismo Estamos abriendo Aquí Yo me voy a mover Con el disco duro Tengo que abrir Tres cajas fuertes Con ese disco duro Pero ese disco duro Puede fallar Viene alguien Civil Si Esperamos a que Esperamos a que descubra algo O a que se meta a cubierto Tiene que ir a algún sitio Esperad Mirad que no Ahí está Vale Perfecto Iba a decir Mirad que no Estuviese ahí el guardia En la esquina Bueno Sigo explicando Lo que estaba explicando Hay patrullas de guardias Que pueden ser fácilmente esquivables Nosotros tenemos que abrir Tres cajas como estas Puede abrirla Sin ningún problema No es normal No es lo normal Lo normal es que pete Una o dos veces por caja Y si peta Hay que desatascarle Pirateando Consolas como esta Hay una aquí Y otra en el otro lado A la misma altura Y otras dos En el otro lado ¿Veis? Perfecto Super genial Ha petado Y ahora para reparar Tengo que ir ahí A 51 metros Vamos a esperar A que este señor suba Vale Lo hacemos como La otra vez Sergio me marcas A los de este lado Y Anxo marca A los del otro lado Y que nadie se arriesgue Ya me arriesgo yo Lo suficiente No No Usa la puta tarjeta A ver Tengo que cruzar Pero Ese gilipollas No me va a dejar Baja uno Por lo visto Civil Putos civiles Como ando de bolsas Vacío Ah Acordaos de pillar bolsas Acordaos de pillar bolsas Pilla aquí la que queda Yo cojo dos Y veamos Ahí está Volved a marcar enemigos Me la voy a jugar Me la voy a jugar muy fuerte Me la voy a jugar muy fuerte Por debajo Podemos echar un vistazo Por debajo del tren Para verles las piernas A los guardias Pero aún así No es No es suficiente Siempre Vale Vienen ahí dos guardias En cuanto pasen Me arriesgo Y lo intento piratear Vale Estáis viendo la consola Que tengo que arreglar Si esperáis lo suficiente Los guardias se van Aquí no hay que arriesgarse De hecho Se puede completar esta misión Solo matando Aquellos tres guardias Y si los hemos matado Aquellos tres Es para tener una zona segura En la que sabemos Fijo Que no nos van a molestar Vale Joder Y se va el civil Tenía pensado cargármelo Sergio ¿Ves a este que está aquí Detrás de los paneles? El que está más cerca mío Sí Contrólame A ver Epa Vale, vale Nada No he dicho nada Hay que tener muchísimo cuidado Por esto No hacen una patrulla constante Un tío que Que se meta por la izquierda Puede ir Hasta Hasta la parte superior del tren Puede ir hasta las escaleras Y subir Puede dar media vuelta Le puede dar una Una locura Cruzársele los cables Y cambiar de ruta Volver sobre sus pasos Es un poco un escándalo Ancho Que no me suba nadie Por estas escaleras Si ves a alguien Subir avisa Vale Vale Yo creo que Esto lo tenemos Bien Como soy yo el que se arriesga Una vez pirateé esto Simplemente es esto Voy a abrir el cuadro Vale Perfecto Ya me estaba asustando Entonces ahora tenemos Una caja abierta Pero ahora tengo que volver Sobre mis pasos Por uno U otro lado Y estáis viendo Que hay un montón De guardias Que me lo quieren impedir Pero yo me la voy a jugar Está despejado Sergio Este lado Quitando al tonto este Que tengo aquí yo Mierda Está despejado Nada Hay que esperar Hay que esperar Porque Les ha acordado A todos Les ha acordado A todos Joder Que tienen que pasar Por aquí Esto es muy típico De las misiones De sigilo En cuanto Es como si el juego Te detectase Y dijese Vale Ahora Empezar a desviar Guardias Por donde está el tío Vamos a aprovechar Y abrimos Y echamos un vistazo A donde vamos a tener Que meter los discos duros Hijo de puta Y este se vuelve atrás Sube Sube Vale Vale Aquí Aquí hay una cámara acorazada Torreta Torretita Vale Vamos a abrir ahora si La torreta Pillo disco duro Mucho cuidadito Ahí Ahí estamos No se puede uno Precipitar En esta misión Porque La cagamos muy fácil Y aquí está La demunición Que queda Vale Ahora mismo Estoy dentro De un vagón Estamos en una mala posición Pero bueno Mejor esto Que ahí fuera ¿Por qué estamos En una mala posición? Porque Tenemos que controlarlas A ver En este caso Sergio nos va a marcar Si hay enemigos por aquí Y a poco que tengamos cuidado Podremos estar al tanto De si vienen enemigos O no Hijo de puta Madre mía Madre mía Madre mía loco Esto le queda un minuto Pero estoy seguro De que se va a atascar Ya solo por joder En cuanto tengamos La torreta Nos indicará Donde tenemos que asegurar Las bolsas Y podremos empezar A mover bolsas Para dejarlas más cerca De la zona segura O incluso Lo mejor Es que nos tocase Asegurarlas Ahí En la zona segura La otra opción Es que nos toque Asegurarlas Abajo Donde comenzamos La partida Veintipico segundos ¿Cómo está el pasillo este Sergio? ¿Ves a alguien? Libre A ver Me refiero yo mucho Que no esté El típico escondido ¿Veis? Aquí siempre hay El típico tonto De los cojones Siempre se esconde En el mismo sitio Hay que tener mucho cuidado Porque fijaos No lo veis Hasta que Os ponéis al lado Entonces hay que andarse Con mucho ojo Bueno Hemos tenido suerte ¿Cómo está el pasillo? ¿Despejado? Espera Hay uno Arriba Ahí está No Joder Loco ¿Hola? No he cogido el disco duro ¿Qué coño pasa aquí? Esto es muy chungo Viene uno Por ahí Aquí está pasando algo Muy jodido La ca... Pero la torreta no estaba Madre mía Vale No sé qué coño está pasando Pero no me está gustando Una mierda Juraría que la torreta Estaba en el anterior Vamos a asegurarnos A ver qué coño Está pasando aquí La torreta está aquí Desmantelamos Ah, mira Nos toca la... Guay Guay, eh Ancho Yo creo que ya puedes ir Llevando bolsas De esa primer... Y dejándolas cerca No las vas a poder asegurar Porque primero hay que asegurar La torreta Pero al menos Las vas a poder dejar cerca Alguno más cerca No Vamos allá O sea, es como que se había bugueado raro ¿Pero qué dices, tío? Yo esto no lo entiendo Esto es un bug jodidísimo La tercera cámara Si uso la cámara Veo la segunda que he abierto Lo de la torreta Y no me deja colocar el disco Es maravilloso Baja uno Es maravilloso, joder No sé ni cómo me he librado de esa Pero bueno Vamos allá A ver Ancho Asegura la torreta A ver si A lo mejor Completando el objetivo De asegurar la torreta Pues vuelve esto Se desbuguea Digamos Porque esto es jodido, eh A mí nunca me ha pasado Hemos jugado esto Varias veces De hecho Lo hemos completado En sigilo Antes de grabar Y yo no veo Yo no he visto Semejante burrada Como la que me está pasando Ahora mismo Muy bien Último Paquetito De la torreta Joder Hijo de puta Asqueroso Nada Se le ha acordado A un capullo El dormirse Así que casi Voy a llevarla yo Toma Ancho Asegura la última Y me vuelvo yo A ver si se Si se acaba el bujo O que coño pasa aquí A ver campeón Sube las escaleras No seas hijo de puta No seas hijo de puta Madre mía A ver es que el problema Es que tenemos que abrir Todas las cámaras Son 20 Las bolsas de munición Que hay que asegurar Hay 10 Bolsas De munición Bueno no sé si hay 10 justas O si hay alguna más Pero Si o si Hay que abrir Hay que forzar Las dos cámaras Aunque Quiero recordar Que si Que había 10 Bolsas de munición Por vagón En total Eran 20 Bolsas justas Tóquete los cojones A tocarse los cojones Pues os vais a reír Mucho Vaya Por algún motivo Se ha desbloqueado Creo que ha sido Al asegurar La primera de munición No sé Esto es Es rarísimo Lo normal es que Podéis usar las cámaras Y que La cámara esta Debería haber enfocado Un montón de bolsas De munición Y no a esa No sé Un bug extraño Pero al menos No necesariamente Significa que Tengamos que fracasar La partida No mires Joder Madre mía Nos hemos salvado Por los pelos A ver Sergio Vigilame aquí Cuando lleves a esa Ahora tengo que volver A Al otro lado Por si peta Este disco duro Que puede que no Puede que tengamos suerte Pero Hay uno Ese cabroncete Va a bajar O no El de arriba No Está Estático 55 segundos Vamos a ver Por aquí Nada Vale Estoy 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 jugándomela Pero en plan Al puto límite Estoy yo Estoy yo Vale Perfecto Uepa 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 ¿Dónde vas? ¿Veis lo que os decía De los Ahí está Les da la loquería Les da La locura Se les va la olla Empiezan a hacer quiebros A cambiar de rutas Aleatoriamente Y es un peligro Eso Muy bien Pues ahora Simplemente hay que esperar A que se abra La otra Cámara Bueno Bueno Aquí hemos tenido Suerte Y se han roto Los paneles Que tienen Ancho y Sergio Ahí Podría haberse roto También alguno De estos dos Como ya lo hizo La primera cámara Que hemos forzado Me voy a quedar Me voy a quedar Aquí Para poder hacer Rápidamente Todo el viaje Todo el viaje Ahora que no hay Guardias Esto puede cambiar En cualquier momento Vamos a ver Si podemos sacar Todo Antes de que Los guardias Madre mía Me he precipitado Demasiado Diría yo Casi me pilla Ese cabroncete Vamos a alejar Las bolsas Muy bien Pues ahora Simplemente Hay que esperar A que los guardias Desalojen esta parte Suban Bajen O hagan Lo que tienen que hacer Y nosotros Iremos Sacando las bolsas Poco a poco Bueno A ver Quitando este Bug Este jodido Bug Es la puta Primera vez Que me pasa Ya pensé que Tendríamos que reiniciar La misión Aun así Ya veis Hemos decidido Seguir adelante Solo por curiosidad Por saber Si se solucionaría Como ha sido el caso Muy bien Ahora es un poco Desesperante Porque hay veces Que los propios guardias Empiezan a venir Guardias Uno tras otro Uno tras otro Uno tras otro Y a lo mejor Te tiras Tres Cuatro O cinco minutos Esperando Además es una mala Zona Para una Cámara Acorazada Justo debajo De las escaleras No mola Vamos allá Diría que tenemos La mitad De la caja Ya forzada Vale Ya empieza a venir Un guardia Por ahí No Aún tenemos Algo de margen Perfecto Tiramos Bolsa Para allá Ahora sí Que creo Que va a empezar A venir Para aquí Unas tres Bolsas Creo No Lo he perdido De vista De acuerdo A ver si podemos Sacar Todo Perfectamente Ahí estamos Yo diría Que tenemos Todo Como podéis ver No se ven Más bolsas Perfecto Dieciocho Con la que tengo Diecinueve Y con la que coge Ahora Sergio Son veinte Bolsas Bueno Ya veis Tenemos la curiosidad Esa del bug No se que narices Le ha pasado ahí Un poco de mala suerte Por ese bug Al final se ha arreglado Con lo cual no ha sido Tanta Y muy buena suerte Con que nos Podamos asegurar Las bolsas Aquí arriba En vez de allá abajo Esto es aleatorio Como digo Os puede Os pueden cambiar Muchas cosas Pero Ya veis A nosotros nos ha salido bien Y ahora si a alguien le toca una caja Pues una misión de diez Vamos a ver como se Resuelve esto A ver Una cajita Una mierda para todos Bueno En fin Esperamos que os haya gustado la misión Y nos vemos en la siguiente ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!